Hoy lo que vamos a hacer es compartir esa información, fundamentalmente ese diagnóstico, con unos indicadores por áreas, desde lo que es el capítulo de accesibilidad, lo que es el capítulo de bienestar emocional de las personas mayores, lo que es el capítulo de cultura. Hemos impulsado una mesa de prevención de la soledad con diferentes actores, diferentes indicadores, que buscan también detectar tempranamente aquellos episodios de soledad más acusada, soledad no deseada. Tenemos una serie de actividades que también vamos a poner en común, que tienen que ver, por ejemplo, con algo tan elemental como la accesibilidad en nuestra ciudad. El hecho de poder circular con una silla de ruedas en nuestra ciudad tiene que ser más fácil, más transitable y más intuitivo. Un programa absolutamente pionero para acompañar a las personas mayores, aunque incluso no tengan, no estén detectada la situación de dependencia, por poner un ejemplo. Exigencia colectiva que hace que ser mayor en Logroño sea, ante todo, una oportunidad para vivir mejor la vida.